Este campeón, el Michael A.P.A.R.I.T.O.L.A.R.I.S. ¡Safalba, saliva! Un poco más de pretensión A drogas, sexo, rock and roll Diez años más de autonomía Pa' las baterías del alcohol Y pa' que no cada día Que nunca se acabe esta función No expede mucho, señoría La condicional de los cuervos Y hoy para celebrarlo vamos a hacer el cinco Que tiene rima ¡Cinco! Mi noche es para pobreza Cuegos de los cabores de tiempo Solo pa' probar una energía No quiero que vayamos a dejar Y hoy día se llena chuchería Unico de un poco más de favor Con la gente es para la vida Y hoy día se llena chuchería No quiero que esté bien, no quiero revolución Solo quiero quebrarse el señor Si va donde va la gente nunca tendrá dirección Vicente del mareo Y nunca, 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 nunca voy a pedir perdón Por no haber aprendido la lección Y el señor cura Y el señor cura ya la cariña se acertó Y a la madre ya salió ¡Cinco! 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 Y el señor cura ya la cariña se acertó Por no haber perdón Y el señor cura ya la cariña se acertó Y el señor cura ya la cariña se acertó Y el señor cura ya la cariña se acertó Ni al Alcalde ni al Sargento, ni al Alcalde ni al Sargento, ni al Alcalde ni al Sargento, ni a la Pantoja, ni al Paquirrín, ni a Benny Peca, ni a la Espaillel, ni al Nuevo Papa, ni a Condonisa, ni a Don Mariano, ni a Danny Gomez, ni a la Madre que los va a llorar. Un malo, que haya sido el Pura ni al Alcalde, que se ha quedado en Alcalde, que se ha quedado en Alcalde, ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!